Bueno, les estaba contando, cierto, que hoy día vamos a hablar de deporte, porque tenemos invitados para eso, que son totalmente ad hoc, porque son grandes deportistas, la verdad. No me voy a adelantar a nada todavía, pero gran tema, ¿no? Gran tema el deporte en nuestro país, porque la verdad es que tenemos siempre mucho fútbol, mucho fútbol. El fútbol, bueno, la verdad, aquí Miguel está feliz por eso, la verdad es que el fútbol, evidentemente, es el deporte a nivel mundial que también tiene más ventas, que obviamente donde se ganan las platas más grandes, cierto, entonces, por lo tanto, evidentemente está todo puesto ahí, cierto, en el fútbol. Y nuestro país no se escapa de eso tampoco, obviamente. Y a los grandes deportistas de nuestro país les cuesta mucho hacer su carrera en nuestro país, porque es complejo. No hay grandes apoyos, cierto. De hecho, existen grandes deportistas que cuando empiezan su carrera, cierto, todavía no están en el tope de su carrera, hacen bingos, tienen que hacer rifas para juntar plata, trabajan de distintas cosas porque finalmente no pueden vivir del deporte, cierto. Y, bueno, ahí tenemos muchas historias también. Obviamente, ahí está el tenis, por ejemplo, que la verdad pertenece más bien a una elite, porque es complejo hacer deporte en Chile porque no hay platas. Entonces, si no hay un apoyo directo, generalmente terminan, putz, no sé, por un Fernando González, Nico Mazú, el mismo Chino Río, cierto, que finalmente tenían buena situación económica, cierto. Ahí estaban muy apoyados, obviamente, gracias a Dios, qué bueno, por su familia. Pero sin ese apoyo, o sea, los deportistas que no nacen en una situación acomodada, lo pasan mal. Entonces, hay un muy bajo desarrollo en el país del deporte y ahí podemos extendernos en conversación, que lo vamos a hacer en un rato más, cierto, que tiene que ver con las malas políticas también que existen en torno al deporte. O sea, desde el gobierno, desde el Estado, porque no hablemos de este gobierno, sino que hablemos en general del Estado, hay muy poco apoyo y eso no ha mejorado con el tiempo. Entonces, esa situación, yo creo que es una situación que evidentemente hay que cambiar. Y para conversar de este tema, fíjense, y muchos más, estamos con mi queridísimo amigo Horacio de la Peña. Horacio, ¿cómo estás? No me está escuchando Horacio de la Peña, pero no importa, vamos a ir al tiro con él porque él está, nos está esperando. Vamos a solucionar aquí el problemita de audio y vamos a conversar con Horacio. Bueno, Horacio, obviamente, tenista reconocido, cierto, ahora entrena, ya es entrenador. Y la verdad es que él, ¿quién más que él nos puede contar realmente cómo se vive en Chile el deporte? Y cuáles son también las políticas que se van a implementar en nuestro país para que el deporte realmente esté en el lugar que corresponde. Y también, obviamente, se puedan desarrollar también grandes deportistas que existen ya, que tenemos, pero evidentemente el camino se les hace súper complejo. Y tenemos muchos deportistas en la parte, en las motos, cierto, en los autos, el chaleco López, tenemos muchos reconocidos deportistas, la verdad. Pero es difícil la carrera que hacen y por lo mismo tenemos que, vamos a preguntarle ahora, Horacio, Horacio, ¿me escuchas? Escucho perfecto, campeona, ¿cómo estás? Hola, campeón, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Acá estoy, acá estoy de vuelta. Estuve cinco semanas de gira con mi hijo por el circuito sudamericano y, bueno, volvimos al trote de la gran ciudad. Mira, qué bueno. Oye, Horacio, bueno, estamos conversando, obviamente, y por eso estamos contigo esta mañana, del deporte en Chile, del desarrollo del mismo, ¿cierto? A ti, ¿qué te parece cómo estamos en las políticas en cuanto al deporte y cómo va el camino con respecto a eso? Mirá, yo creo que hay dos cosas que hay que entender. La primera es que Chile, contrariamente a muchos otros países, tiene fondos para ayudar a los deportistas. Yo lo que creo es que hay muy poca información de cómo llegar a esos fondos y no hay un camino claro, no hay responsables que se ocupen de decir, bueno, estos chicos lo están haciendo bien, vamos a ayudarlos. O sea, te lo cuento ya a nivel personal. Yo trabajo en tenis en Chile hace muchos años y ahora estoy tratando de ayudar a mi hijo a ver a que consiga el máximo de sus habilidades. Claro, pero por lo menos te pregunto, Horacio, pero si no hubiese sido por ti, o seguramente también porque tienen un buen pasar también, ¿le hubiese sido así de fácil quizá? O sería obviamente mucho más complicado, ¿no? No ha sido fácil, nada fácil, pero yo siento que mi hijo tiene una ventaja enorme con respecto al resto de los chicos por el conocimiento que uno le puede dar, por los contactos y porque lo puedo llevar en el camino correcto con las personas correctas. O sea, yo sinceramente creo que la gran diferencia que hay hoy entre Sudamérica y el mundo es que los jugadores que llegan son los que ya son ultra talentosos y que tuvieron la posibilidad de tener a alguien o una familia o alguien que los acompañe. Pero se pierden un montón de chicos en el camino porque no saben cómo, no tienen idea y no hay realmente, para hacerte más claro, no es fácil ser bueno en ningún deporte en ningún lugar del mundo, porque si vos le decís, bueno, pero en Estados Unidos debe ser más fácil. Sí, pero Estados Unidos es un país enorme donde realmente hay pocos lugares donde hay centros de entrenamiento que sirvan, que sirvan, y si vos sos de otra ciudad, ya después de ahí tu chico se tiene que mover, tiene que tener contacto. No es fácil en ningún lugar, pero sí creo que existen como mecanismos que están más fáciles de acceder. Yo creo que en Chile la información de cómo acceder o las personas que deciden quién puede acceder, ahí está, yo creo que ahí está el problema. Oye, Horacio, pero cuando empecé el programa hablábamos un poco también del fútbol, ¿cierto? Que el fútbol evidentemente es el número uno en el mundo entero como deporte, es el deporte rey, ¿no? ¿Qué pasa con los otros deportes? ¿Qué pasa con el tenis? ¿Qué pasa con el automovilismo? ¿Qué pasa con todos los otros? ¿Se le pone mucho más enfoque igual, aunque yo sé, estamos en Chile, pero en Chile igual hay mucho más preocupación del fútbol que de los otros? Yo lo que creo es que, primero, el fútbol es más popular, los otros deportes se la tienen que parirla solos, no les es fácil. El tenis dentro de todo es un deporte muy conocido que dentro de lo difícil no es imposible. Yo creo que hay otros deportes que es mucho más difícil y más caro también. Sí creo que la única gran diferencia que yo veo en Chile a otros países, yo soy argentino y conozco la realidad de Argentina y de Brasil más cercana, y para esos dos países el deporte es más importante. Yo creo que ser deportista es un orgullo para un argentino o para un brasilero. Llevar su camiseta, representar a su país, ser campeón. Para la familia chilena yo creo que lo importante es que su hijo sea ingeniero comercial o ingeniero industrial y que lleve una buena carrera. No están dentro de los valores... Claro, no es una cosa como cultural que nosotros tengamos. No, y no hay una pasión, una locura por el deporte. Pero es raro porque el chileno, apenas un chileno gana dos partidos, dos, ¿eh? Sí. ¡Oh, la cancha se llena! Ahora pierde dos partidos... Y lo matan. Y lo matan. Mira lo que ha pasado tanto con Garín, como con Tavilo, como con Yari. Sí. ¿Entendés? Que pierden dos partidos, lo funan, lo matan, ¿entendés? Y de repente ahora ganó tres partidos seguidos y ¡ay, Gago, sos el mejor del mundo! Es rarísimo eso. Claro, tan extremos que son, ¿cierto? Es muy duro. Es muy duro. Y otra cosa que es importantísima, que la gente entienda, es que más allá de que ellos se sienten con el derecho en el Instagram o en el Twitter de escribir lo que quieran, tienen que entender que del otro lado hay una persona. Vos no podés decirle a una persona que sos un desastre, que no tenés carácter, que no tenés dedo palpiano, que ¿para qué te dedicás a esto? Pensando que es algo divertido. Y del otro lado hay una persona que siente, hay una persona que le afecta. Y cuando recibe cinco, diez, decía el otro día Garín, había recibido mil mensajes de agresión. Es muy duro. No te lo puedo creer. Mil. Mil. No, claro, pero es que tiene que ver entonces con una forma de ser que tenemos. Porque si no hay esa pasión, claro, evidentemente también van a haber menos deportistas, lógico. No vas a tener las ganas de hacerlo. ¿Y qué les pasa a esos deportistas que tú manejas, que los conocís directamente y todo, en la interna cuando viven ese tipo de situaciones? Oh, o sea, se pone muy mal. O sea, Garín realmente hace cinco semanas estaba pasando un momento terrible. Psicológicamente estaba muy golpeado. Y tuvo la suerte de que se fue a Indian Wells, pasó a la clasificación, ganó dos partidos, jugó bien. Ahora se fue a Miami, volvió a pasar a la clasificación, ayer ganó, y el tenis es así. El tenis te arrebancha todos los días. El deporte en sí es muy justo con los que perseveran y siguen trabajando. Pero sí hay que ser conscientes de que se viven otras realidades hoy en día y que hay que tener mucho cuidado. Como padre, hay que enseñarle mucho a tus hijos que no es la realidad lo que sale en las redes. Es una realidad virtual. Sí. Lo pueden mandar a la guerra esos chicos. Son unos animales. Oye, hablando así, es verdad eso. Pero en ese sentido, ¿tú crees que se están haciendo desde parte del Estado? Porque uno podría decir que entonces primero el huevo o la gallina se generan más cancha para que los niños jueguen al fútbol y ahí va a cambiar la mentalidad y van a salir más gente que quiera hacer deporte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que cambiar desde el Estado, de empezar a cambiar desde la educación, desde que son chicos, que los niños tengan ganas de salir. En general, hoy día, se hace muy poco deporte también. O sea, no somos un país deportista para nada. Mira, empezando desde que en los colegios municipales se bajaron las horas de educación física de 8 a 4. Hoy sí, ¿verdad? Ya eso es una... Horrible señal. No sé a quién se le ocurrió esa idea, pero es una aberración hacia las personas. O sea, los chicos en la etapa de formación necesitan hacer preparación física. Necesitan tener exposición con el deporte. El deporte te enseña un montón de cosas que son tan importantes para la vida. Desde la salud hasta la resiliencia, hasta la superación. Hasta... Enseña que cuanto más entrenás, mejor competís, mejor jugás. Y ya desde ahí, yo creo que Chile funciona más o menos. Y después, yo creo que las autoridades deportivas no tendrían que ser políticas. O sea, tendrían que ser realmente deportivas. La gente que maneja el deporte tendría que ser gente de deporte, gente con experiencia, con roce, con carrera. Porque no es fácil manejar el deporte de un país, ni de una ciudad. Y a mí me pasa que yo hablo muchas veces con gente para hacer deporte en gobiernos regionales, en municipalidades, y no tienen la calidad para el lugar que están representando. Totalmente. Entonces, es muy difícil que tomen una buena decisión porque no tienen la experiencia, no tienen el roce deportivo que se necesita para hacer buenas políticas deportivas. Oye, y hablaste desde la política también. Y bueno, hubo un cambio ahí en el ministerio, ¿cierto? Y nombraron a Jaime Pizarro. ¿Qué te parece él? ¿Cómo crees que eso va a ser un cambio ya que es deportista? Sí, por eso. Jaime es una persona del fútbol, de Colo Colo, de... Jaime es una persona reconocida en el deporte y yo creo que él tiene por lo menos la experiencia en nuestro rubro como para equivocarse menos. Todos nos vamos a equivocar. Pero creo que es mucho más fácil alguien que está en el rubro y que la ha sufrido y que la conoce de cerca que alguien que se está desayunando con esto. Total. Oye, y aparte que también hay un tema que no es menor y que tiene que ver con cómo nos alimentamos y que estamos en unos niveles de obesidad infantil tremenda. O sea, más encima ahora estamos en categoría, en las primeras categorías de obesidad. Está complicado ese tema. Está complicado, pero yo creo que está directamente relacionado con el tema del deporte. Cuando uno hace deporte, automáticamente la vida se te va ordenando. Porque vos te vas dando cuenta de las cosas que te sirven y en eso, o sea, como vos decís, yo creo que tiene que empezar por el huevo y el huevo tiene que ponerlo el gobierno y tiene que seguir impulsando ayuda para que la gente haga más deporte. O sea, más ciclovía, más lugares donde correr, más plazas deportivas. O sea, un país con deporte es un país con salud. Y es una cadena que se va retroalimentando. Cuando la gente se empieza a ejercitar, se empieza a sentir mejor y ya automáticamente se empieza a cuidar más. Claro, tomás las decisiones correctas porque en el fondo quieres sentirte bien. Entonces, y ya, claro, total. Y aparte que empezás a mezclar con gente que hace las cosas bien. Sí, claro, es un mundo distinto, es verdad. Ahora, desde que tú estás acá, desde que estás en Chile, Horacio, para no matar tanto a nuestro país, ¿has visto pero al menos algún tipo de evolución en algo hacia lo positivo con el deporte? El que hayan quitado las horas de educación física es lo peor que se pudo haber hecho. Yo de verdad todavía nadie lo entiende. Pero independiente de eso, ves más gente en la calle, por ejemplo, corriendo. Ves más gente que tiene la motivación. Yo creo que Chile está yendo, si me decís el Chile de hoy, al Chile de hace 10 años, el Chile de hoy está yendo hacia un país más deportivo. Pero necesitan ayuda, necesitan impulso. No les sale de... O sea... Vos ves que hay más gente haciendo deporte. Pero cuando vos vas a una ciudad, como a una ciudad brasilera, cualquiera, termina el horario laboral y vos ves que empieza a salir gente a correr. Corren por la playa, corren por la calle, corren por cualquier lado. Y corren, y corren, y corren. Y lo ves entrenando, y lo ves jugando al voleiplay, al tenisplay, al fútbol en donde sea. Y eso hay que impulsarlo, hay que enseñarle a los chicos, a los chicos desde chiquitos, cuán importante es el deporte y cuán lindo es. Cuán lindo es. Porque el deporte, más allá de que sea bueno, es lindo. Es una muy linda manera de pasar tiempo con tus amigos y con tu familia. Sí, la verdad es que es tan motivador también escucharte, porque bueno, sí, es la realidad. A mí me encantaría que, en general, a todos, yo creo que nuestros hijos también, porque no existen muchas opciones en los mismos colegios. Bueno, cada vez menos, la verdad. Sí, cada vez menos. Y para acceder, ponte tú, no sé, ya, que hagan karate, que hagan artes marciales o lo que sea, hay que pagar muchísimo, porque si no, no se puede. Entonces, tú decís, bueno, están hasta las cuatro y media de la tarde en el colegio, van a llegar a la casa, entonces, a las cinco, seis, y ahora tienen que estudiar, ¿en qué momento hacen deporte? ¿Cachai? Es como, entonces, tampoco yo siento que hay como una manera establecida para que el deporte realmente se ponga en el nivel que tiene que estar y que le tomen la importancia que tiene realmente el deporte, porque como bien dices, Horacio, de verdad te cambia la vida. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día también, ¿qué pasa en el sentido, qué te pasa a ti con el tema, ponte tú, cuando tú dices, ahora, ya, claro, vamos a correr, concha, a ver, ahora hay que correr, hay que arrancar, no correr, porque la inseguridad también que estamos viviendo tampoco es un país, hoy día tú decís que ayuda en ese sentido como para que la gente diga, voy libre, vente a la plaza. Sí, bueno, pero yo creo que eso va a ir cambiando, igual yo creo que es muy raro, es muy raro que le roben a alguien que está corriendo, porque ya cuando estás corriendo, empezás a correr y ya si ves a alguien que está corriendo con otra ropa cerca tuyo, o sea, correr más rápido y listo. No, no, es muy raro. O sea, yo sé que ha pasado, pero si salís en la bicicleta también, o sea, para agarrarte en bicicleta, pucha, tienen que correr mucho. Sí. Igual, es el tema de seguridad en Chile, yo creo que ha estado más o menos los últimos años, y ojalá mejore, pero ahora estamos hablando de... ¿Está bien en Chile o no? ¿Llegaste, cierto? Está más o menos, me dice la seguridad, pero ¿estás acá, llegaste, estás seguro? ¿O te quedaste en otro lado? Está complicado, pero bueno, yo creo que pese a todo, Chile es un país precioso para vivir, que tienen un montón de cosas buenísimas, que lamentablemente no ven, porque no están por el resto de Sudamérica, hay muchos países que le están pasando muchísimo peor, muchísimo peor, y hay que aprovechar lo que se tiene, y hay que seguir empujando para adelante. Yo siempre soy de la visión de que hay que ayudarse. Obvio. La idea no es criticar, sino dar ideas y hacer cosas. Claro, total, sumar, sumar, y no restar, sí, absolutamente. Oye, Horacio, gracias por tener esta conversación. ¿Cuándo vas a venir? Te vamos a tener acá, en vivo y en directo. Bueno, hoy justo tengo, justo ahora tengo un par de reuniones, por eso no pude pasar, pero cuando quieran. Ya, sí, para conversar acá, y nos vemos. Dale. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Gracias por conversar con nosotros. Un beso, Horacio. Chao, chao.